Gracias a los organizadores, M. Caleragán y M. Morales, por la invitación. Es un honor y un placer. Muchas gracias a los asistentes. Continuaré mi presentación en español. Simplemente una aclaración, ese proyecto fue el que me llevó al centro Coiré de París, el mencionado, el que he estado desarrollando estos dos últimos años y del que surge esta ponencia de hoy. Llevaba por título Las vitrinas del progreso y lo he desarrollado en la Universidad de Ex-Marsella. Esta presentación viene cargada de imágenes. Intentaré de esta manera volver sobre algunos de los aspectos que hemos visto y aportar algunos nuevos, o eso espero, y lanzar el debate. Me sumo a las felicitaciones sinceras con este dibujo de Hugo Obermeyer de 1906 a la casa de Velázquez. Por estos 100 años de cooperación científica internacional. Esta es una de estas pequeñas sorpresas que aparecen en los archivos de vez en cuando, en medio de mucha letra escrita, cuyo disfrute no es tan inmediato como un dibujo como este. Paso ya a materia con una segunda imagen, que espero que despierte su curiosidad, tanto como despertó la mía la primera vez que la vi. Este complejo ensamblaje de objetos o de elementos culturales es el cartel de la Exposición Universal de Barcelona, que para mí representa el final de este proceso. Este proceso por el que el arte prehistórico pasó de ser un dominio desconocido, incluso negado, como se negó la Cuba del Tamir en el siglo XIX, a ser un componente muy importante de la historia del arte nacional e internacional. Es decir, los orígenes del arte. Unos orígenes del arte que, según veremos, se fue elaborando a lo largo de estas décadas, debían de encontrarse precisamente en España. Luego podemos volver sobre los elementos, pero creo que son bastante reconocibles. El bisonte de Altamira, una escultura medieval catalana, la Majestad Batlló, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y la ciudad imperial, Toledo. Me parece que esta imagen resume muy bien ese complejo momento que se vive en los años 20 en España, de conflicto y también colaboración de proyectos nacionales, y precisamente ocurre en Barcelona. Como decía, esta presentación tiene que ver con este proyecto que se llama Las vitrinas del progreso, en el que me intereso precisamente sobre la musealización o la entrada en el museo de la prehistoria en las primeras décadas del siglo XX. Es un proceso que se inicia antes, evidentemente, pero que a comienzos del siglo XX adquiere nuevas dimensiones. La prehistoria entra en los museos de ciencias naturales en primer lugar, pero a continuación también entra en los museos de arqueología y los museos de antropología. La prehistoria está presente en las exposiciones, es la Exposición Universal de 1867 de París. Y, si me permiten, también quiero incluir en estas vitrinas del progreso la prensa ilustrada. ¿Por qué? Porque considero que la prensa ilustrada, espero que acepten mi teoría, es un verdadero museo de la modernidad. Es un catálogo de la vida moderna que tiene un alcance mucho mayor incluso que los museos. Llega a todas las casas, o a muchas de ellas, mucho más que los museos, que no son visitados por tanta gente en este periodo. Además, es una fuente muy grata porque permite ver cuál es la recepción de exposiciones y museos entre el gran público y, además, aporta fuentes, ilustraciones, fuentes gráficas que de otra manera no se encuentran. Hemos celebrado este año el centenario del Museo Arqueológico Nacional. Es el primer gran museo español que incluye la prehistoria en un discurso unitario, de largo plazo, de largo recorrido. En el decreto inaugural se hablaba de que la historia de España comenzaba en esos tiempos primitivos, todavía definidos de forma un poco imprecisa. Y la prehistoria, efectivamente, cuando se inaugura este museo en 1871, se incluye en la sección de etnografía. También aparece en el Museo de Antropología, que se inaugura en 1874. Esto es simplemente para hacer unos antecedentes. Pero, una vez más, en la prensa, encontramos verdaderos museos, verdaderos catálogos de piezas. Y esta imagen que he utilizado en otras ocasiones me parece muy sintomática y muy interesante porque proviene de un semanario ilustrado que se llamaba La Ilustración Católica y que pretendía ser un catálogo de piezas arqueológicas que podían encontrar los párrocos. En este momento, la prehistoria, y por eso me parece interesante que venga de la Ilustración Católica, era un campo del saber problemático, porque ponía en cuestión el origen bíblico del hombre, la narración bíblica sobre los orígenes del hombre. Por ello, no deja de ser interesante que en esta lámina encontremos piezas en piedra, piezas en piedra o arquitectura, es decir, objetos en piedra o arquitectura, pero no encontremos fósiles, no encontremos ningún elemento antropológico. Podría ser mucho más complicado. En cualquier caso, la arqueología que se configura a finales del siglo XIX es una arqueología de huesos y piedras. Y solo en 1902 comienza a ser una arqueología prehistórica de arte, cuando se reconoce la autenticidad del arte prehistórico. Y poco a poco va pasando lo que resume esta cita de Ortega y Gasset, la prehistoria orada por todas partes del planeta y se siguen sus exploraciones con mucha más ilusión que los debates en la sociedad de naciones. El profesor Marco de la Rasilla ha introducido magníficamente este tema que pasaré rápidamente para centrarme mucho más en las exposiciones que se producen en este periodo. Retomo el título del famoso artículo de Cajtaillac, este es uno de los calcos realizados por Bray. Y esta es una imagen bastante curiosa de un museo prehistórico de este periodo. Y estaba instalado el Museo Prehistórico Ibérico en las escuelas Aguirre, aquí en Madrid, y encontramos este simpático hombre peludo que nos habla de esa prehistoria imaginada a través de un personaje que le han puesto unas piedras entre los pies, pero ante todo es un maniquí revestido de pelo. Esa idea del hombre primitivo, que es una imagen del hombre primitivo que viene de muy antiguo, prácticamente es una iconografía que parte de la Edad Media. En cualquier caso, nos habla de esa divulgación del conocimiento de prehistoria y su inserción en una institución, en este caso un pequeño museo dedicado a la enseñanza. Como bien ha presentado el profesor Marco de la Rasilla, el Museo de Ciencias Naturales se configura en las primeras décadas del siglo XX como el gran centro de investigación para la prehistoria en España. Y eso se hace a través de esta sección que desarrolla la Comisión de Investigaciones, me he equivocado, paleontológicas y prehistóricas, invertido en el orden de los adjetivos, que está luchando en ese mismo periodo o está concurriendo y compitiendo en ese mismo periodo con el Instituto de Paleontología Humana. Cuando en 1915 Cabré publica este libro del que hemos hablado, el que provoca la ira de Breil, vemos que he podido constatar que la repercusión en los medios es enorme. Es decir, la Comisión Española tenía una muy buena alianza con los medios que le permitía tener una visibilidad mucho mayor que las investigaciones de sus colegas franceses tuvieron en ese mismo periodo. Además de este larguísimo, es un artículo de varias páginas, en un semanario de la época, que es el equivalente del país semanal hoy en día, Encontramos, dentro de esa imagen, encontré esta ilustración del primer artista que llamó poderosamente mi atención y que me preguntaba cuál era su origen, pues el artículo no lo llega a explicar. Es una ilustración debida a un artista belga instalado en Londres que trabajaba para el Illustrated London News, que se llamaba Amé de Forestier, que produjo en este periodo muchas imágenes, luego circularon, muchas veces no se reconoce su paternidad. Lo que me interesa aquí es esa visión del primer artista, casi como un artista contemporáneo que trabaja delante del caballete, erguido, digno, nada que ver con esas imágenes que luego hemos conocido del artista que se tiene que meter en la cueva reptando y que trabaja en muy duras condiciones. Y esta imagen, que puede parecer actualizada para los conocimientos de la época, sin embargo tiene una historia también más antigua, pues me recuerda poderosamente a esta que es varias décadas anterior. Esta imagen del hombre primitivo, de Louis Figué, de uno de los primeros libros de divulgación en prehistoria, en la que el pie de foto es todavía mucho más explícito. Dicen los precursores de Rafael y Miguel Ángel, trabajando en la Edad de Piedra. Una imagen que fue muy criticada en ese mismo periodo por los prehistoriadores como Cajtayac, que estaban liderando el campo. En cualquier caso, estas imágenes, y esta es mi propuesta, contribuyeron a hacer de este campo del saber, la prehistoria, un campo popular, interesante, que atraía el interés de amplias capas de la sociedad más allá de los círculos académicos. Hasta el punto que los periodistas comenzaron a difundir una idea de que el arte prehistórico era, en efecto, el origen del arte español. El arte de la pintura es una de las olas españolas. Hoy va España en pintura a la cabeza de todas las naciones. La escuela realista, se asocia el arte prehistórico con la escuela realista, va desde el Greco y Velázquez hasta Goya, de escuela por su originalidad, por su verdad humana, por su fuerza, sobre todo las escuelas pictóricas. Este tipo de mensaje, esta idea, se cristalizó y se puso de manifiesto en esta exposición que se celebró entre mayo y junio de 1921 en el sótano de la Biblioteca Nacional, en el centro de Madrid. Formaba parte de una serie de exposiciones que organizaba anualmente una sociedad que se llamaba la Sociedad Española de Amigos del Arte, que estaba formada por miembros de la aristocracia, coleccionistas, personas ligadas al comercio del arte, y que pretendían, en sus exposiciones anuales, poner en valor aspectos poco conocidos de las artesanías, más que de las artes de las artesanías, áreas del arte menos conocidas. Había desde hierros antiguos, abanicos, encajes, pero también la obra de Goya, que en aquel momento aún no estaba tan considerada como lo estuvo después. Una de las personas clave en esta institución era Elías Tormo, que se convierte en decano de la Facultad de Letras en este mismo periodo. Una persona también muy importante ligada al Centro de Estudios Históricos. Esta exposición, como bien ha anunciado el profesor Marco de la Rasilla, fue un esfuerzo de diplomacia enorme, y lo fue en muchos aspectos. Uno de ellos es que evitó entrar en el debate que había entre los prehistoriadores en aquel momento, entre sobre la cronología del arte paleolítico, perdón, sobre la cronología del arte levantino, y lo hizo mezclando criterios a la hora de dar nombre a cada una de las salas. Así la sala una se llamó El arte de la región cantábrica, una referencia geográfica. Y estas son algunas de las imágenes de esta exposición, que, en mi opinión, destaca por su esfuerzo en domesticar el arte paleolítico. Es decir, son imágenes que se colocan centradas, enmarcadas, presentadas como el arte se presenta en cualquier otro museo, en el arte convencional. Hay pocas referencias, aunque las hay, pero hay pocas referencias a la situación concreta de estas obras dentro de las cuevas o de los abrigos. Las hay porque en algunos casos hay fotografías. Pero lo que prima, ante todo, es el arte que habla de por sí. Y el arte, además, naturalista, realista, los animales. Mucho más que signos u otro tipo de arte que pudiera ser de más difícil absorción por el público. Elías Tormo insiste en considerar este arte paleolítico como el origen del arte nacional. Y llega a decir, la técnica más notable es una verdadera pintura al óleo. Por caso, algún tanto inesperado. Pues se diluyeron los colores en grasa animal, no vegetal. Acaso, medula, tuétano. En las siguientes salas se habla del arte de Levante. Una referencia geográfica. No se habla de arte paleolítico o post-paleolítico. Se intenta evitar ese debate que era enconado en ese momento entre los especialistas. Y lo que también es muy interesante es la presencia del trabajo de los propios prehistoriadores dentro de la exposición. Aquí tenemos a Hernández Pacheco realizando un calco. Es decir, esta exposición no solamente es una exposición de los calcos. O sea, no es una exposición del arte prehistórico que no se puede transportar a la exposición. Es una exposición de calcos, pero es que además es una exposición del trabajo realizado. Es decir, una exposición en la que el prehistoriador se pone en vitrina. Se pone su trabajo en evidencia en el mejor sentido de la palabra. Este es uno de los calcos. Estuvieron presentes en 2016 una exposición que realizó el Museo Nacional de Ciencias Naturales porque ha habido un proyecto de restauración. Son materiales muy frágiles. Y este es uno de ellos, uno de los calcos que se presentó en esa ocasión. Es importante recalcar que el esfuerzo diplomático lo fue también para traer un gran número de calcos. Más de la mitad de ellos venían de París. Eran obra de Braille. Habían sido realizados durante sus campañas de copia y estudio del arte rupestre de la península. Y fue gracias a Obermeyer que esos calcos llegaron a Madrid. Leyendo la correspondencia entre ellos es muy interesante comprobar cuáles son las estratagemas que él utiliza para convencer a Braille. Y le dice, no se preocupe, Hernández Pacheco nunca pondrá las manos sobre estos calcos. Todos pasarán por valija diplomática por casa del duque de Alba. En aquel momento ya Obermeyer es capellán de la casa de Alba, está en un contacto... Y entonces utiliza eso y en algún momento incluso le llega a decir, no se preocupe que Hernández Pacheco ya no tiene importancia, todo va a ir bien, no va a estar presente más que honoríficamente y en letra pequeña en la exposición. Todo va a ser Elías Tormo, todo va a ser otro tipo de instituciones. Y no se preocupe que a usted le va a llegar un reconocimiento oficial, una medalla o algo. Poco a poco va superando las reticencias iniciales de Braille y la exposición se celebra. Esa exposición, bueno, estas son otras imágenes, porque una de las entradas del catálogo es que en la exposición hubo también dibujos de Forestier presentes. No dice exactamente cuáles son, pero bueno, he traído como ejemplo estos, que, si ustedes me lo permiten, esta figura está directamente inspirada en la que veíamos anteriormente. Este diálogo entre la vulgarización a través de reconstrucciones y el conocimiento... Bueno, la vulgarización es otro de los elementos importantes en estas exposiciones. Elías Tormo insiste en revalorizar este arte, en incluirlo en el canon del arte nacional, dignificarlo. Y finalmente, la última de las salas, aquí sí que hay una referencia cronológica. Aquí ya no hay dudas, este arte es el común acuerdo de los investigadores, es neolítico de la de los vetales, por tanto, no hay referencia geográfica. Y además, en esta sala es donde pudo haber también una pequeña exposición de artefactos, porque en este caso no había disonancia entre unos y otros. Y aquí es como se presentaban en vitrinas que estaban en el centro de las salas. Otro ejemplo, en esta sala se ofrecen muestras en las vitrinas de los útiles de aquellas edades, las primeras y más bellas muestras españolas de cerámica del neolítico, los notables bronces españoles más antiguos. Bueno, evidentemente, el añadir el adjetivo español a los bronces de la prehistoria es un abuso que en aquella época no era visto como tal. En cualquier caso, muy lejos de lo que Obermeyer prometía a Breil, el verdadero motor de la exposición fue Hernández Pacheco, fue el que realmente adquirió mucho protagonismo también en los medios a la hora de hablar de la exposición. Y es él al que debemos esta frase. Hernández Pacheco, además de mucho carácter, como se ha dicho, tenía también una prosa bastante inteligente, en mi opinión, y es él el que acuña este término. España puede considerarse como el Museo Mundial del Arte Prehistórico. Es decir, es en nuestro país donde la aurora del arte surge, es el archivo de las primitivas civilizaciones, el cual, para suerte de la ciencia española, la mayúscula suya, poseemos en nuestra patria y que como españoles y pueblo oculto estamos en deber de conservar y estudiar. Es decir, es Hernández Pacheco quien insiste en este mensaje de ciencia nacional que hay que desarrollar, que hay que promover, y es él el que insiste también en este valor del territorio como museo. Recordemos que Hernández Pacheco es una persona vinculada también la creación de los parques nacionales, la primera red de parques nacionales. Es una persona que está patrimonializando el territorio. La exposición tuvo una amplísima cobertura en los medios, enorme, apareció muchísimo, en todas estas revistas ilustradas que he consultado. Esta es la foto que fue deportada en ABC, el periódico monárquico, en la que está presente también la hija de Sanz de Sautuola, María, que para entonces había casado bien. Y esta es una de las ilustraciones que aparecieron en El Sol, que era el periódico dirigido por Ortega y Gasset. Otra de las ilustraciones la podía haber traído. Es muy gracioso porque presenta una corrida de toros prehistórica. El Sol era un periódico muy progresista, y una de las cosas que consideraba es que no se debía hablar de toros. Sin embargo, en la caricatura no incluía crítica taurina como incluía en otros periódicos. Al final la exposición se convirtió en un homenaje a los pioneros, con estos dos bustos que estuvieron presentes, y que ahora mismo están presentes en la exposición El poder del pasado del Museo Arqueológico Nacional. Fantástico el de Vilanova. Este es otro ejemplo. Paso rápido, porque quiero llegar a la exposición de Barcelona de 1929. En este caso, esta exposición es fruto de una iniciativa de las élites de Barcelona, de las élites industriales, que en principio va a ser una exposición sobre la electricidad, que acaba siendo otra cosa. Y en el centro de esta exposición encontramos este palacio, que es el actual Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Palacio de Montjuic, el Palacio Nacional en aquel momento, en el que acoge una exposición llamada El Arte en España. Esta exposición del Arte de España pretende ser un resumen de la historia del arte nacional, y estos son otros dos carteles. En el sótano se decide montar una exposición de la España primitiva, de la que se encarga Pérez Osllimpera. Esta exposición incluye, de nuevo, calcos, reproducciones del arte rupestre, maquetas como la que he puesto aquí, la maqueta de Peñatú, uno de los primeros yacimientos que publica la comisión. Pero es que incluye también el arte rupestre. Es decir, el arte rupestre entra en el museo, estas son las piezas, son los ciervos de Calapatá, que Juan Cabré, en 1918, había vendido al Museo de Barcelona. Es decir, no solamente hay arte reproducido, sino arte real. El arte rupestre entra en el museo. Y esta exposición también incluye un diorama que hoy en día se conserva, se ha conservado y está en exposición del Museo de Arqueología de Cataluña, del que es responsable Pérez Osllimpera con el pintor Miquel Utrillo. No tengo fotografía del momento. Sin duda es mi responsabilidad y no he sabido encontrarla, pero tengo las referencias escritas a que se hace esta obra, que evidentemente es poco fiel a la topografía real de Altamira, pero que pretende ser una obra de divulgación al gran público para que conozca y que ya empieza a ser un poco mejor que esa otra ilustración que vemos a la derecha, en la que el pintor está frente a una pared vertical como si fuera un caballete. Aquí ya, bueno, menos las pinturas están en el techo. Bueno, esta es otra de las visiones actuales. No hay tanta documentación sobre esta parte, o no he sabido encontrar tanta documentación sobre esta parte de la España primitiva de la exposición y creo que es porque se inauguró más tarde que el resto de la exposición El arte en España. La exposición El arte en España se inaugura en primavera, mientras que esta se inaugura, esta parte, la que está en el sótano en España primitiva, en coincidencia con el Congreso, el Cuarto Congreso de Arqueología, que se celebra en septiembre. Y es un poco la gran atracción. Además de este diorama había otro, del que tampoco tengo foto, que era de la Dama de Delche, y que sería muy interesante. En cualquier caso, esta segunda iniciativa, en mi opinión, contribuye a este proceso, asentar el arte prehistórico como la base de la civilización española. Y esto lo dice Boschimpera, la base primera de la civilización española en la que tiene en su remota raigambre muchos fenómenos que después han constituido los grandes valores culturales que España ha creado para el mundo. Y el arte entra también en una obra como es el Summa Artis, en el año 34, de Pichuán. Y con esto, creo que no me queda más tiempo, cierro y espero sus preguntas. Muchas gracias.